El fundador de Wikileaks, Julian Assange, participa a través de videoconferencia en la presentación de su nuevo libro Cuando Google encontró a Wikileaks desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde sigue refugiado desde el 19 de julio de 2012. El libro de Assange revela que el gigante de Internet Google coopera con el gobierno de Estados Unidos y, fundamentalmente, con el Departamento de Estado, al que facilita toda la información necesaria. Cuando Google encontró a Wikileaks es un resumen de la conversación mantenida entre Assange y el director general de Google, Eric Smith, en 2011 en el condado de Norfolk, Inglaterra, donde el australiano se encontraba bajo arresto domiciliario. Edward Noden ha descrito el libro como una fascinante conversación con uno de los especialistas en tecnología con visión de futuro.